Monterrey, NL un hombre que atacó el edificio de la gran logia, al prender fuego con un artefacto casero, y destruir un ventanal, fue detenido y enviado al penal del topo chico. Los hechos se registraron el pasado jueves. Y aunque la autoridad pensó que se trataría en principio de un ataque de algún grupo criminal, se descartó ese origen pues el individuo grabó su acción donde acusaba a la masonería de encabezar una red de prostitución infantil. Videos así. Rapiñaron hidrocarburo en Acambay sin miedo a morir calcinados luego del ataque al edificio en Escobedo entre Galeana y Tapia del centro de Monterrey. El hombre que en el vídeo dice llamarse Bernardino Arellano Almaraz, acudió a casa de una ex pareja para también intentar incendiar la vivienda. De acuerdo a un informe de la Fiscalía General de Justicia el detenido fue identificado como Bernardino de 46 años que fue interceptado por agentes ministeriales en el municipio de Salinas Victoria, unos 40 kilómetros al norte de Monterrey. Los agentes le ejecutaron una orden de aprehensión en la carretera Monterrey-Learedo en la colonia Paseo del Norte. El detenido se grabó cuando encendió envases con gasolina y otros materiales para atacar la fachada del edificio de los masones y destruir ventanales de cristal además de acusarlos de formar parte de una red de prostitución infantil. En la colonia Mitras donde reside una expareja también lanzó un artefacto y solo causó algunos daños a la fachada, sin mayores complicaciones.